¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. De verdad, este es un proyecto, como mencioné antes, que lo tenía en mente hace mucho tiempo. Decidí comenzarlo. Ha tenido muy buena acogida. Apenas estamos comenzando y ya los otros días estuve en Guayama y todo el mundo, Inabel, Inabel, Inabel. Entonces, los vamos a complacer. Tenemos hoy a Inabel Díaz. Inabel, regularmente yo empiezo con que la persona con la que estamos chateando nos dé un briefing de sus logros y demás, pero mira, contigo yo no lo voy a hacer porque son tantos que mejor los vamos cogiendo en la marcha. Vale. Si no hay problema, ¿ok? Así que, nada, vamos otra vez. Un poquito en el tiempo atrás, un throwback y mencionanos, por lo menos, para empezar, ¿a qué edad tú comenzaste en taekwondo? Pues mira, comencé en taekwondo a los nueve añitos, a los nueve añitos de edad, gracias a mi papá y a mi mamá que me impulsaron a probar este hermoso deporte, ¿verdad? Que para mí fue como amor a primera vista. Es chévere. O sea, no fue que tú dijiste papi y yo quería irle a taekwondo, sino que ellos dijeron vamos a llevar a la nena. Eso es así. Realmente a mí siempre fui una niña bien activa. Me gustaban todos los deportes y eso, pero una de mis pasiones siempre ha sido el baile. El baile. Y pues realmente quería ser batutera. Y pues fuimos en dos ocasiones y la maestra no estuvo, no estaba y no me pudieron matricular. Qué bueno. Así es, yo estoy en un propósito con todo, ¿verdad? Sí. Y entonces mi hermana había comenzado clases de taekwondo, porque si hubiera estudiado en la mayagüe, mi papá la había anotado más bien para defensa personal y eso. Y pues me dijo, pues vamos para que pruebes las clases con tu hermana. Y pues ahí fue. Ahí fue. Y yo te digo que fue lo mejor, la mejor decisión de papi. Yo digo que papá Dios tiene un propósito con todo, ¿verdad? Cuando te saca algo del camino. Y realmente papá Dios me quería aquí y ahí estamos. Qué bueno, qué bueno. Eire, ¿empezaste en alguna escuela específico? Pues mira, sí, empecé, yo estuve en una academia aquí en Dorado mismo, en los Altos de la Marina, que fue donde comencé a los nueve añitos. Y estuve ahí hasta los quince, hasta los quince años. Luego, a los quince, cuando hice la selección nacional, pues ya estuve trabajando con Edwin Pagán, que fue mi segundo maestro, en conjunto con el maestro Rubén Ayala, que es mi maestro hoy en día, y el entrenador, que era el entrenador nacional para ese entonces. Y pues seguí de la mano de él. Y vamos a volver un poquito atrás de nuevo. Inabel, estudiante. Estamos hablando de Inabel Cintas de Colores. ¿Cómo era? ¿Era tranquila, tímida, hiperactiva? ¿Qué había ahí? Mira, pues yo nunca he sido tímida, de verdad que no. Como te dije, mis papás siempre fui una niña bien activa, bien activa y presentada, o sea, me gustaba participar de todo. Y así era en la escuela también, en lo que me pusieran, yo ahí estaba. Ya fuera bailando, ya fuera dando frente al público, con el taekwondo, eso me ayudó mucho también a tener también esa más confianza en ese aspecto. Pero sí, siempre me gustaba participar. Y desde el primer momento que me dieron, verdad, que me invitaron a una primera competencia, que antes fue, sabes Tony, que no se dividían las nenas de los nene, que jugábamos todos juntos, igual las categorías, el peso tampoco eran olivianos o pesados. Y pues sí, siempre, tengo una anécdota que siempre recuerdo. Mi primer evento, que peleé con un varoncito, él se sienta al lado mío y me dice, I'm sorry baby, pero te tengo que dar duro. Y yo le dije, I'm sorry baby, tú más duro te voy a dar yo a ti. Y eso es lo de nuestra historia, ganamos la competencia y de ahí pues, realmente, desde ese primer momento empezó la pasión por la competencia, ¿no? Qué chévere, sí, este, antes, pues, y además que el taekwondo lo dominaban varones en las escuelas, porque había más, y pues, yo me imagino, porque pues, con lo que dice, yo me imagino tú, fogeaba con los varones, competía con los varones, y después llegabas a tu casa, acho, cogía aquel nene y le di este estropelo, y le di una pela. Papi, gracias por ponerme ahí. Así es, mira, la verdad que lo bonito de todo esto y esta entrevista es eso, con unos retomos, ¿verdad? Y dicen que recordar es vivir, ¿verdad? O prohibido olvidar, porque es parte de la historia. Pero, pero sí, realmente, realmente, me encantaba, me encantaba pelear con varones y le doy las gracias a cada uno de los que, de los que fueron mis puchimbales y los que me dieron también un par de cantazos, porque, este, fueron los que ayudaron en mi desarrollo. Este, realmente, yo creo que eso fue parte de mi desarrollo, que lo disfruté muchísimo. Este, y tuve, bueno, desde los 9 hasta los 14 años, pues, ya luego de ahí empezaron a dividir, pero de 9 a 14 años fue pelear con puros varones. Eran bien pocas las nenas que, que podían participar, a lo mejor, que nos tocaban en la categoría, pues, realmente fue más bien con varones. Sí, es. Este año le costó a mi papá, tuvimos que llevarla hasta emergencia, porque le dio un dolor de pecho, porque peleé con un nene que tenía bigote, y papi decía que no tenía la edad, y yo ganándole todo, ni ganándole, y casi la gas infaltando, pero, nada, gaje del oficio. Y yo emocionada, porque estaba peleando con uno que tenía bigote. Sí, tu papá, la nena, la nena, y la nena dándole ahí una salsa. Mira, y en ese tiempo de desarrollo, ¿hubo alguien, algún atleta masculino, femenino, que, de esto que uno dice, yo quiero ser como esa persona? Como hace la gente hoy día, hoy muchas niñas y vano dicen, yo quiero ser como Inabel. Este, ¿había alguien en ese momento que tú mirabas en esa dirección? Pues, mira, yo, obviamente yo estaba más nena, pero dentro de la misma selección. Yo admiraba mucho a Ivón Ayala, a Ivón Ayala, que fue tremenda, tremenda atleta, y gran ser humano también. Hoy en día no sé qué está haciendo, ¿verdad? Pero en aquel momento, Ivón Ayala, y el Impagán era una persona que yo admiraba en aquel momento como atleta. Y Antonio González, el chino, mi hermano, de verdad que después fuimos compañeros de equipo, pero eran las figuras, ¿verdad?, que estaban ahí, que llevaban tiempo ya trayendo resultados. Geraldo Vázquez, realmente, fíjate, te tengo que decir que no sé si era por el hecho de que me desarrollé más peleando con varones. Entonces, pues, uno siempre tiraba como que a coger ese modelo, ¿no? Sí, exacto. Pero en el caso de las féminas, aunque había féminas muy, muy buenas, excelente, excelente. Realmente, en ese momento, desde la que estaba, yo creo que en el top, así que puedo decirte, era Ivón Ayala. Chévere. Y entonces, estás yendo a todos los torneos porque no te pierdes nada, pero llega un momento de este clic que Iniavel dice, esto está chévere, pero yo quiero irme a las grandes ligas. ¿Cuándo ocurre eso? Pues, mira, esto dicen en el sentido de... Te diste un clasificatorio, una eliminatoria, quieres ser de un equipo nacional. Mira, pues, yo te digo algo. Fue como que todo fluyó. Todo fluyó. Como te comenté, cuando cumplí los 15 años, en ese momento, pues, estaba entrenando con el Ben Pagán. Él es el que me hace el acertamiento de que, pues, mira, Inia, ya es tiempo de... Vamos a intentar hacer la selección y empezamos a prepararnos para eso. Yo realmente, te digo, Toni, algo que siempre lo digo en las entrevistas y eso, realmente mi carrera, yo estoy bien agradecida, y que no se maltenprete con todas las medallas y los resultados que tuve, ¿verdad? Pero realmente a mí lo que me apasionaba era pelear. Entonces, yo lo que... Mientras más hubieran en la categoría, mientras más oportunidades hubieran de enfrentarme, eso era lo que realmente a mí me gustaba. El resultado llegaba, pero realmente era una pasión increíble, tú sabes, Iñabé se transformaba cuando estaba en el DIN y realmente vivir esa experiencia, gracias que me dieron esa oportunidad de poder, ¿verdad? Esos niveles. Y ahí fue que hice la selección adulta, con tan solo 15 años, porque antes no había como ahora, que gracias a Dios, ¿verdad? Que hay cadetes, juvenil. En un momento dado hubo este infantil, pero realmente yo no tuve, ¿verdad? Por lo menos esa oportunidad no hubo. Pero sí, en ocasiones, cuando a veces viajábamos, ¿verdad? A representar a Puerto Rico, que en X competencia había las categorías juvenil, pues por yo tener la edad juvenil, pues competía en las dos. Me ponían a competir en juvenil y competía en adulto, siendo de la selección adulta. Pero... Y eso es lo que me gustaba. Mientras más pelearon, pues mejor. Claro. Fíjate, eso es bien importante, porque muchas veces atletas que pueden tener un mejor potencial, se enfocan en las medallas. Y entonces, si eso no llega, viene la frustración. Y debe ser... Hay que tener la pasión. Y es lo que tú acabas de decir, y obviamente que lo has demostrado, que es la pasión por estar ahí. Hay unos momentos donde entiendo que las medallas son importantes, por ejemplo, en los juegos que tienen que ver con el Copul, ¿no? Centroamericano, Panamericano, porque se espera esa medalla y Puerto Rico quiere esa medalla. Pero el atleta debe ir... Tener esa pasión, que es lo que tú has demostrado siempre. ¿Recuerda cuál fue tu primer evento internacional? Pues mira, sí. Fue aquí, precisamente en Puerto Rico, en el 90, el campeonato Panamericano de Taekwondo, que se celebró en Bayamón, en el Rubén Rodríguez. Fue mi primer evento. Obtuve medalla de oro ahí. Salí mejor atleta fémina del evento. Este... Realmente fue una experiencia bien bonita. Y empezamos con el pie derecho al frente, ¿verdad? Exacto. Arranca tu primer evento internacional con oro. Con oro. Y la experiencia tan bonita de escuchar a la orinqueña en el podio con tu gente, que todo el mundo la cantó. Seguro. Realmente fue bien bonito, fue bien bonito. Después de eso, ¿bajas a una Copa Mundial? Después de eso, tenemos los... Fueron los primeros Juegos Centroamericanos, que fue en México. Fueron en México 90. Ahí estuve medalla de oro también. Y entonces ahí nos vamos ya para la Copa del Mundo, que fue en Yugoslavia, en aquel momento, en el 91. Que fue por invitación, que fuimos el equipo femenino nada más. Y ahí estuve medalla de bronce. Tú tienes, de hecho, ahorita quizás lo tocamos con detalle, pero tú tienes, creo que son seis Juegos Centroamericanos. Es correcto. Sí, y excepto en Mayagüez, los demás tienen medallas. Exactamente. Tienes cuatro oro, ¿verdad? Cuatro medallas de oro. Sí, cuatro oro y una plata. Sí, porque... Y una plata, para mí, que hablaremos en un momento que me toque, pero para mí vale más que yo creo que todas las demás juntas, por el sacrificio que conllevo. Y de la misma manera, en campeonatos mundiales, creo que tienes como cuatro, si no me equivoco, ¿verdad? Tengo tres. Bueno, en campeonatos mundiales tengo dos, y si se añade la capa del mundo, pues serían tres. Ah, ok. Y tienes una medalla de oro en, digo, perdón, de plata en Madrid, en un campeonato mundial, y tienes otra medalla de bronce, si no me equivoco, en un campeonato mundial. En el 93, en Nueva York, en el Madison Square Garden. Bueno, la lista, yo miré tu data, ¿no? Y es una lista bien larga, que comprueba lo que tú estás diciendo. O sea, vamos, 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 vamos. Vamos a los eventos, que yo lo que quiero es participar. Y se daba, ¿no? Se daba el resultado, porque... Se daba, se daba, gracias a Dios, pues el disfrute. Y sí, obviamente, quizás el empezar jovencita, esa era mi, ¿verdad? Como te dije, era mi pasión. Obviamente, según después uno va con la madurez deportiva, y madurando como persona y eso, pues, obviamente ya después llega el momento en que, mientras más resultados, pues ya después llega el momento del peso aquí, ¿verdad? De que, ojalá, que yo tengo la responsabilidad, yo estoy representando a mi isla, hay que hacerlo bien. Este... Y realmente, pues, esa parte también llegó a mi vida, de la manera de verlo de esa manera también. Tu primer evento de Copur, son unos juegos centroamericanos en México, si no me equivoco, y ganan medalla de oro. Obviamente, todo Puerto Rico, pues, cuando se trata de juegos, es algo que yo hablé con Peña los otros días, cuando se trata de juegos centroamericanos, panamericanos y olimpiadas, que vamos a hablar ahorita, es diferente a cuando, aunque un campeonato mundial es un nivel bien alto, pero me refiero a los campeonatos mundiales, los abiertos, todo este tipo de eventos, está pendiente de la comunidad de taekwondo. En Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olimpiadas, todo Puerto Rico está pendiente. Definitivo. Entonces, ahí es la presión, porque ahí, como hablamos ahorita, la medalla es necesaria porque eso es lo que quiere Puerto Rico en el momento. Y no solo trae la medalla, sino que sigue revalidando medalla, porque... Sí, 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 la gente espera, ya cuando tú eres, ¿verdad? Una letra que ha traído resultados, ya la gente espera, ya la gente... Sí. Y entonces, esa segunda vez ya es un poquito más presión, porque la gente quiere que tú revalides. Definitivo. Y uno lo sabe, y uno sabe, mira, me están esperando, aunque me gusta y lo voy a hacer como quiera, pero... Así es, somos bien competitivos y es lo que, ¿verdad? Somos de sangre calatina, de sangre caliente, como decimos. Claro. Y sí, eso es lo que nos busca, porque tengo que incluirme, ¿verdad? Que tú recuerdes, Inabel, a nivel internacional, uno de tus eventos más difíciles. Bueno, pues mira, yo te diría que el evento más difícil mío fue el 98, en los Juegos Centroamericanos de Maracaibo, Venezuela. Fue mi combat, luego de un descanso activo, que estuve retirado un poquito de las competencias, ¿verdad? Por lo del caso de hostigamiento sexual que estuve trabajando. Pero yo te diría que esa fue mi competencia más difícil, pero fue por el cargo emocional que yo había, ¿no? Había mucha presión, mucha presión en la persona con la que tuve el caso, que aunque ya papá Dios puso perdón en mi corazón, y no, ¿verdad? No voy a mencionar. Qué bonito, seguro. Pero realmente, pues, en ese momento era presidente de la federación, el que estaba a cargo de la selección de entrenador nacional, que de hecho había sido mi segundo maestro, Edwin Pagano. Se prestó para muchas cosas, ¿verdad? En aquel momento que la parte emocional, yo tenía que pelear con, en la esquina mía, con la persona. No, era difícil, claro. ¿Sabes? Al punto que, por ejemplo, una de las cosas que me decían, te tiro la toalla si miras a tu entrenador que está en la grada. Este, y esa, esa, ese tipo de presión, pues, hicieron de ese evento que no hubo disfrute, es lo que te quiero decir. Sí, 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 sí. Ni haber que se disfrutaba el deporte, que se paraba ahí, pues, desde ese momento en adelante, cambió la ni haber de que, espérate, esta gente me quiere ver y yo no le voy a dar el gusto. Y ese era mi, ¿verdad? El switch que yo cambiaba, ¿verdad? Que yo cambiaba, pero entonces empecé a dejarme de disfrutar un poquito, este, lo que me apasionaba, de hacer show y las técnicas. Yo sé que yo siempre fui una peleadora de giro e inventando cosas, pero, este, realmente, pues, yo te diría que esa, 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 realmente esa competencia, Maracaibo. Y esa fue, esa fue la medalla de placa. Esa es la medalla de placa, mi única medalla de placa que tengo en los Juegos Centroamericanos, este, realmente, esa, como te dije, por la presión. Claro, claro. Otra vez, tengo que dejar de, no puedo dejar de mencionar, fui en Mayagüez 2010, pero venía también de un combat, gracias a David Bernier, que me hace la invitación, luego que me había retirado, me dice, mire, a ver, te queremos en los Juegos, y yo, pues, emocionada, pues, dije, bueno, pues, vamos a hacerlo, y estamos en casa, y da otro feeling diferente. Ya había tenido la oportunidad de, de competir aquí en la isla, y, realmente, un feeling totalmente diferente estar con tu gente. Y, pues, ahí, pues, que me busqué la, la, la lesión, ¿verdad? Lo que, no puedo imaginar, lo que me podía, fue una rotura de ligamento, de mi rodilla izquierda. Fue una experiencia dura, 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 porque, pues, estar con mi gente, estaban varios de mis estudiantes, obviamente, la comunidad de taekwondo, que, que, que adoro, porque todos somos una gran familia, todos, y, 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 de una manera u otra, siempre yo, ¿verdad?, he sentido el apoyo, ¿verdad? Y, pues, más que nada, porque estaba mi hijo, mi hijo en las gradas, y ya estaba en una edad que él podía entender lo que mamá hacía, lo que mamá por mucho tiempo estuvo viajando, y, y a veces dejándolo con mis papás, y, y todo lo demás, y que, y que yo no pudiera, eh, completar, ¿verdad?, el combate. Realmente, tengo que hablar de esta historia, ¿verdad?, porque... Mira, te, eh, vas a seguir, pero déjame, es que, pues, tenía un Mayagüez 20-10 para ahorita, pero ya estamos en el tema, y quiero decirte, eh, quiero decirte mi experiencia, ¿no?, en, porque yo estaba allí, eh, y estaba cubriendo el evento. Mayagüez 20-10, obviamente, eh, tú vienes ya de dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos, El Salvador y, y Cartagena, este, vienes a revalidar en Mayagüez 20-10, Juan Sánchez viene para revalidar de, de Cartagena también, y aunque teníamos todo el equipo allí, eh, la expectativa era ustedes dos, porque venían a revalidar medallas de oro. Y éramos los veteranos, realmente, éramos los veteranos, que estaba una asunción ocasión que venía también. Sí, exacto. Tenía una asunción, pero, pero realmente los veteranos del equipo en ese momento éramos unos Sánchez. Exacto. Entonces, eh, Juan, Juan peleó antes que tú, si no me equivoco, el, Juan revalidó. Y entonces, cuando llega el turno de Inabel, que yo estoy allí, la, hay este silencio en la cancha, porque todo el mundo, nadie quiere ruido, todo el mundo quiere ver a Inabel Díaz. Y, y tú habías estado, creo que entrenando en México, si no me equivoco, para ese evento. Y entonces, pues, hay este silencio, llegó el evento que queremos ver, el highlight de los Juegos Centroamericanos, y empieza el combate. Y yo, que estoy, básicamente, rinza, y porque estoy cubriendo el evento, de momento noto algo extraño en Inabel, noto que no se mueve como debe ser, incómoda. Y, wow, este, mi hijo estaba conmigo, y yo le digo, mira, algo está mal, algo está mal. Y esto se ve bien difícil para Inabel. Y, de momento, Inabel Díaz, para todo, habla con su, con su coach, con Rubén Ayala, pide el micrófono, se va al frente y todo el mundo se queda como, ¿qué pasó? Y entonces, Inabel empieza a hablar, y empieza a disculparse, y empieza a llorar, y empieza a decir, mira, no puedo más, por favor, perdónenme. Y aquello fue, parecía un cementerio, porque el silencio era total. Y yo noté, cerca de mi gente, como incómoda, como que contra, tú sabes, después que vinimos a eso. Para mí, mi experiencia personal, te la comento por eso, porque fueron dos cosas. Primero yo dije, ah, nos quedamos sin ver a Inabel y su medalla. Pero a la misma vez, Inabel, te aseguro, yo sentí, yo siempre he admirado tu carrera. Y esa vez fue mucho más, o sea, mi admiración por tu carrera se triplicó, porque yo decía, hay que tener pantalones para hacer lo que está haciendo Inabel. Parándose ahí, paró el evento, porque si hubiese sido cualquiera, nadie iba a dejar que pararan ese evento. Ahí estaba el presidente de Patú, y iban a decir, no, no, eso lo dicen mañana. Todo el mundo dejó que Inabel hablara. Inabel, con ese valor que tú te expresaste, yo dije, wow, la verdad es que no importa lo que pasa aquí, esta es la campeona de campeones. Gracias, gracias, Tony, gracias por eso, de verdad, que son las cosas que llenan, ¿verdad? En aquel momento yo sentía que el mundo se había caído encima, este, realmente fue duro. Mira, nosotros habíamos estado entrando en México, y para que todos sepan la historia como fue, en un fogueo de estos en México, yo me lastimo las rodillas, me lastimo las rodillas, regreso a Puerto Rico, voy a SACSE, en SACSE me evalúan eso, no me hacen emaray, me evalúan y eso, porque entendía antes, ¿verdad? Con los chequeos que ellos hacen, que estaba pues todo bien y eso, pero yo no podía, este, había aquí movimientos de pivote y eso que me molestaban, pero volvimos, pues regresamos a México y seguimos entrando, y hicimos mucha piscina, hicimos, ¿verdad? Este, lo que, lo que podíamos hacer, eh, ya cuando regresamos a Puerto Rico, yo estaba, podía patear mejor y eso, el día antes, el día antes de mi competencia, tú sabes que el taekwondo nos tocó en Isabela, yo voy con el maestro, con mi entrenador, el maestro Rubén Ayala, a una escuela que había en Isabela, que nos prestaron para entrenar, porque nosotros también, nos estábamos quedando en Isabela, nosotros no nos estábamos quedando en la villa de, de atletas como tal, pues, ¿qué pasa? Y, y estaba la maestra Mildalia, mi hermanita estaba también, nos acompañó a, a ese entrenamiento, y entrenando, oye, calentando, yo siento que algo hizo, pa, y un dolor en la rodilla, pero brutal, de verdad que sí, y pues obviamente, la preocupación, y el dolor, y yo no, yo tengo que pelear, y nada, vamos a, vamos a, a medicina deportiva, en la villa, y allá me, me revisa el doctor Ami, el doctor Ami, y hacen la prueba de, de rodilla y ligamento, y dice, mire, a ver, el ligamento, hay que hacerte maravill, pero el ligamento está, está roto, la rodilla no tiene, y yo mira, tú no tienes nada, que me puedas inyectar ahí, pero yo tengo que pelear, y él no, no se puede inyectar nada, y la cuestión es que, ellos que no, y yo que sí, yo le digo, el maestro después, en el comedor de la villa, me dice, y mira, tratando de hacerme entender, de que la rodilla, es el soporte del cuerpo también, que es bien importante, y yo le dije, mira, tú tienes que confiar en mí, yo le decía, este, que me venden la rodilla, que me venden la rodilla, y déjame terminar, con las canilleras puestas, yo tengo que pararme ahí, y mira si mi mente, era tan poderosa, que yo le decía, déjame hacer un combate, un combate, y aunque ganemos, pues no peleamos más nada, mira, yo estaba pensando, hasta en ganar, como quiera, aunque, aunque él, pues yo decía otra cosa, que finalmente, tuvieron la razón, porque, fue Dania, y Albacela, que yo creo, fueron las que, las que me hicieron, un vendaje espectacular, y todo, y créeme Tony, que es que yo me meto al ring, y es otra cosa, porque yo, tenía en la mente, yo me metí en la mente, y decía, no puedo girar, tengo que mantenerme, tú sabes, no moverme tanto, no puedo girar, pero es que a mí, me salía eso natural, y en una de esas que giré, pues, ni el vendaje funcionaba, y realmente, era un dolor, y yo miraba para la esquina, y el maestro allá, preocupado, y Dania llorando, y yo decía, y yo traté, traté, terminaron ellos todos, teniendo la razón, pero, para mí, era importante, para mí, y yo misma, tenía que darme cuenta, porque yo creo, que yo no hubiera podido vivir, con él, y si yo lo hubiera logrado, y si lo hubiese logrado, exacto, yo tenía que darme cuenta, por mí misma, y, y pues eso fue todo, eso fue todo, y entonces, el maestro me dijo, mira, cuando yo hablé con él, en la esquina, y Dania diciendo, y a ver, no puede más, se puede complicar la cosa, entonces, puede venir un reemplazo, de rodillas, pues eso es otra cosa, y entonces, tomaron la decisión, y ahí fue que el maestro, pues habló con el árbitro, porque él dijo, yo no voy a tirar la toalla, este, realmente, verdad, por los resultados, del tipo de atleta, que yo había sido, pues terminar la carrera, tirando una toalla, pues no era, verdad, este, y ahí es que el árbitro, pues, pues para el combate, y ahí pues yo, pues pedí el micrófono, dije, hola, yo me voy a tirar un micrófono, es histórico, porque, yo creo que estaban, transmitiendo, y de hecho, sí, y todo se detuvo, solamente, y ni haber días, podía detener, una transmisión, y los fuegos centroamericanos, este, y digo, y solamente, y ni haber días, podía irse por encima, de, de las instrucciones, de no debe salir, porque, y es otro, y te dicen, no sales, no sales, y se acabó, pero, pues quien le dice, que no hay ni haber, porque, está difícil, la situación, yo agradezco, agradezco, y siempre se lo ha dicho, al maestro, verdad, aunque le digo, oye, mira, finalmente tuviste la razón, pero, le agradezco, que haya tenido la confianza, o más que la confianza, sino, el haberme apoyado, el haberme apoyado, en esa decisión, como me apoyó, durante toda mi carrera, verdad, este, en momentos buenos, y en momentos duros, realmente, bien agradecida, y de todo el pueblo, Puerto Rico, de ustedes, Tony, y de toda la comodidad, del taekwondo, que de una manera u otra, quizás unos más, otros menos, pero, pero, realmente, siempre el cariño, se ha sentido, seguro, y que tú recuerdes, en algún evento, tú, uno de estos eventos, o combates, bien controversial, pues mira, este, si hay muchos, pero, si hay muchos, pero, por lo menos, del área de acá, del área de acá, vamos con el Centroamérica, o, o, de Panamérica, siempre que peleaba con Cuba, ellos me traían una atleta diferente, me traían una atleta diferente, este, porque siempre, gracias a Dios, salíamos, verdad, victoriosos, y cada evento, era una atleta diferente, y yo contra, y casi siempre repetían los atletas, tú sabes, este, pero hay una en particular, Saily, que es mi amiga, Saily, que nos dábamos unos peleones, pero brutales, brutales, de verdad, era una pelea, había que pelear, había que pelear, Saily, la quiero muchísimo, mi respeto para ella, sé que está ahora en Estados Unidos, pero, pero por lo menos, del área de acá, siempre, eso, realmente fueron las peleas más duras, de, así ya a nivel, mundial, verdad, eh, yo tenía riña con China, ni con Corea, ni nada, con China, con China, era algo ya personal, este, pues nos habíamos dado, en, en varios eventos, que tú sabes que Tony, pues hubo ya después la transición, de peto convencional, a peto electrónico, y pues mejoraron muchas cosas, también, hay que decirlo, eh, en cuestión de, pues, de, de decisiones, verdad, que entonces ya no dependía tanto de, de, de los árbitros, eh, sin menospreciar el trabajo que hacen, eh, pero realmente, todos sabemos que, que muchas veces se prestan, este, y, y pues en varias ocasiones, nosotros entendiendo que le habíamos ganado a China, pues, pues no, no, no salía, y luego de las Olimpiadas, luego de los Juegos Olímpicos, yo quedé tan, tan frustrada, tan, porque, yo aún sigo, en ocasiones, que a veces uno se pone así, a ver el combate, cuando lo veo, yo digo, Dios mío, pues que nosotros no perdimos esa pelea, nosotros no perdimos, pero, cuando vino, eso fue en 2004, cuando vino el, el campeonato mundial, que nos tocó la semifinal, con, con China, yo miré al maestro, y le dije, a esta le ganamos hoy, así sea con la vida, pero le ganamos, le ganamos, le ganamos, oye, fue una pelea bien, bien controversial, el que la vio sal, porque ella me dio hasta en el piso, y toda la cuestión, pero, pero, pero fue algo que en verdad, yo peleé, yo creo que con, con más garras que nunca, porque yo dije, está, le tenemos que ganar, y le ganamos, y pues, de hecho, una peleadora, que le ha sido dos veces, cantó una olímpica, y, y realmente, era la estrellita de China, ¿no? Así que, este, por lo menos, se nos, se nos dio, se nos dio en ese momento. Yo recuerdo, en, en Cartagena, en Colombia, yo estaba, y, hubo un, un combate bien interesante, digo controversial, pero fue por el arbitraje, sí, sí, creo que era, esta señora Magali, Sí, de Colombia, y, sí, y fue bien, fue tan controversia, fue tan interesante, que el público, la estaba abuchando, ella se sostenía, en algo, y, como que era primero, entre ustedes, que sí, que no, pero de momento, todo el público, empezó a abucharla a ella, y aquello fue, un tirijala, bastante fuerte, fue el derecho, fue por la medalla de oro, en Cartagena, donde, donde fue abanderada, y, y sí, fue contra México, fue una pelea, bien controversial, y, yo te diría que, gracias a la presión del público, y todo eso, yo creo que también, hicieron que darle en cuenta, unas cosas, porque realmente, estábamos peleando, yo estaba peleando, contra, la contrincante, y los árbitros, realmente, fue, fue, fue bien dura, fue bien dura, fue bien interesante, estuvimos allí, y, y, estuviste, eres subcampeona, mundial, mundial, eso fue Madrid, 2005, creo, algo así, 2005, ahí donde, donde hubo ese combate, con la final, esa experiencia, de estar en una final, de un campeonato mundial, pues mira, que bueno que, que tocas este tema, y para, para beneficio de, de todos los atletas, mira, mira que interesante, nosotros, ese mundial, yo cojo plata, y tuve mi primer, y único knockout, en, en, en mi historia, ¿verdad?, en la final, contra Corea, eh, nosotros veníamos, de ganarle a la China, como yo te mencioné, y dije, vamos con todo, yo le dame a esta, hoy, le ganamos, porque le ganamos, pero, fíjate, en ese mundial, fue algo bien interesante, porque nosotros, hicimos como cinco combates, eh, y íbamos, combate a combate, ¿verdad?, y, y realmente, en mi mente, no estaba la medalla, Tony, no estaba, eh, como yo te digo, tú, te enfocas, el resultado va a llegar, pero, después que le ganamos, a la China, que yo, ay, para mí eso fue, que le ganamos, abíate, le callamos boca a esto, pero, cuando vamos a la final, que fue algo bien emocionante, porque, eh, como preparan los eventos, by the way, ahora lo están preparando, mega brutales, son mundiales, este, pues, todo, todo apagadito, más que ring alumbrado, se anunciaban, e iban alumbrando, que según tú ibas desfilando, para el ring, y la música, y todo eso, y mientras uno va a ir, ahí, en ese trayecto, de caminar, de donde estábamos al ring, con la música, es que yo digo, ay, todo el mundo gritando, Puerto Rico, porque en la semifinal, eh, nos ganamos el público, y estaba todo el mundo, con IAV, y, ahí fue que yo dije, que yo digo, que eso fue mi, mi error, y fue mi desenfoque, que yo dije, Lalo, yo voy para la medalla de oro, y pensé en la medalla, es el momento, que uno se da cuenta, no debe pensar en la medalla, porque me desenfoqué, me desenfoqué, ya, eh, buscando, ¿verdad?, ese resultado, eh, y fue lo que pasó, en el combate, realmente, mira, la coreana, cuando empezamos, la coreana, yo notaba, que me respetaba, en el ring, tú lo notas, este, había cierto respeto, pero realmente, buenísima también, este, yo, eh, tuve un descuido, un descuido, realmente, y no vi la patada, para nada, para nada, y pues, lo demás, historia, mira, yo no me di cuenta, ni cuando me contaron, yo me levanté, me fue hace paseo, y peleando, pero, ya era too late, a ver, te voy, te voy a contar algo, que, que tú no sabes, quizás nadie, pero, cuando ese knockout, yo creo, que si no fui el primero, fue de las primeras personas, en Puerto Rico, que lo supo, y yo estaba en mi, en mi escuela, de taekwondo, dando clases, en un lado, sucede, que mi hija, mi hija, María Anida, estaba en España, en intercambio, de estudios universitarios, y ella me envía un mensaje, y me dice, papi, pase por un sitio, y aquí hay un evento, de taekwondo, y veo banderas de Puerto Rico, voy a entrar, y yo, pues chévere, entra, y cuéntame, qué está pasando, y ella entró, me dice, aquí hay poquita gente, este, te voy a decir, y me dice, ahí va a pelear alguien, que se llama Inabel, y yo, infórmame qué pasa, y ella la está viendo, y el ratito me dice, papi, la noquearon, y entonces ella tomó una foto, pero de lejos, que me la envió, y después me envió otra, que no sé si estaba Angel Romano, o alguien, este, ella me envió esa foto, y yo, diantre, noquearon a Inabel, pero obviamente, a quien yo se lo voy a decir, yo te he notado, pero me enteré, me enteré, sin querer, mi hija estaba allí, viendo el evento, tú sabes que a mí me gustó, que yo vi, porque yo vi ese video, porque ese video, lo comercializaron después, de las finales, y yo lo vi, pero una cosa, que a mí me, me gustó mucho, y he tratado siempre de hacerlo, es la comunicación, entre tú, y tu coach, tú te mueves en el ring, de manera que tú siempre estás, en ese contacto, y era prácticamente, como si él tuviera un joystick, en la mano, y te movía, porque incluso, en ese momento final, él te está dando instrucciones, y tú no lo piensas, o sea, él dice, tú haces, y eso, sabes, en muchas ocasiones funciona, quizá en algunas ocasiones no, pero es un riesgo, que uno se corre, pero me encantó, ese enlace, había un contacto, una línea directa, entre coach y atleta, que yo digo, si todo el mundo lograra hacer eso, sería un éxito. Definitivamente, definitivamente, y de hecho, viendo el video después, nos dimos cuenta, y él mismo me decía contra, yo creo que también, en el mismo calor, del evento, todo al final, él me lo dice contra, nosotros teníamos que haberlo escogido, con más calma, yo te mandé a atacar, y un poco, ¿verdad? Adelantado, ¿verdad? Obviamente, claro, porque él mismo también dotó, de que la coreana, pues, tenía el respeto, ¿no? Y obviamente, quizá la seguridad que él tenía en mí, pero también, obviamente, la seguridad que yo tengo en él, porque yo, como te digo, obviamente, la atleta tiene que buscar también, en qué momento ejecutar, y todo eso, pero, pero sí, el éxito de nuestra carrera, y digo nuestra, porque, con atleta no se hace solo, ¿verdad? Esto es un, un 50, un 50, yo digo, este, realmente bien éxito, o sea, y siempre lo he comentado, porque me decía, es que yo me siento, en aquellos momentos hablábamos de la tarde, ¿verdad? porque, es como si fuera a jugar a un Playstation, o un Xbox, ¿sabes? Manejar un, 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 un muñequito, o algo, porque, sí, el contacto había, y te digo, podía estar un coliseo lleno, oye, podía estar mi mamá, podía estar mi hijo, que yo esa voz, verdad, esas voces, este, son especiales y únicas, y yo no escuchaba más que la voz de mi entrenador, era, era, tenía la capacidad, gracias a Dios, de, de, de poder escucharlo a, a distancia. Y después, entonces, además, en, en tu carrera haciendo historia, tú vas a Olimpiadas, y entonces, vas a las Olimpiadas, donde nacen las Olimpiadas, en Atenas, fue 2004, 2004. 2004, 2004, fue en Atenas, Grecia, sí, una experiencia bien bonita, bien bonita, este, fue, 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 para mí fue agridulce, para mí fue, fue buena, y todo, pero fue agridulce, aunque terminé en la posición más alta de la delegación, en ese momento, en el quinto lugar, exacto, este, pero, y gracias a Mónica, que, volvió después en las próximas, ese, ese oro, pero, realmente, fue agridulce, porque Tony, nos preparamos tan brutal, yo estaba lista, lista, para esos Juegos Olímpicos, y, y, bueno, imagínate si estaba lista, que yo le decía al maestro, al maestro Rubén Ayala, le decía, no me importa ni ver con quién me toca salir, le dije, estamos ready para quien sea, no, entonces, no, no quería ni ver el draft, yo decía, yo que siempre me, con que sea, ahora, pero sí le dije, pero espero que en el camino nos encontremos la China, si la cosa era con China, ya era personal, como te dije con la China, este, y mira, nosotros, hubiéramos cogido, verdad hubiéramos sido medallada de bronce, si no hubiera sido esto de repechaje, que por primera vez, en Juegos Olímpicos, se utiliza de repechaje, si no, nosotros hubiéramos terminado con bronce, en esa Olimpiada, este, pero, como te digo, esa pelea con la China, y, y es bueno comentarlo, porque, de estas cosas, los otros atletas, verdad, que, que, que están ahora, que, que puedan, verdad, que pueda servirle de ejemplo, nosotros, yo me preparé tan y tan bien, que cuando, para mí, para mi entender, muy personal, verdad, siento que me roban esa pelea con, con la China, yo, oye, ni la psicóloga pudo bregar conmigo, yo me frustré tanto, y esa, pero, tanto que uno se sacrifica, tanto que uno da, tanto que, y pues, si lo que es justo, justo, yo digo, pues, este, si, que todo sea en la ley, pues, yo no puedo trabajar, bregar con la injusticia, es algo que a mí, me, 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 me da, que me, me daña mi mente, y cuando me tocan el repechaje, pelea él con la coreana, yo digo, no, iba con Guatemala, iba con Guatemala, que nosotros le habíamos ganado a Guatemala, en el Pro Olímpico, súper cómodo, este, y yo le digo al maestro, porque yo voy a pelear, y si me van a hacer lo mismo, y entonces después tengo que pelear con la coreana, para uno también, y ya, y ya va yo, pero te digo que me puse, me puse potrona, como dicen por ahí, y mira, realmente, Tony, yo prácticamente tiré la pelea por la borda, en esa, en esa, en ese repechaje, ya, en un momento dado que el maestro me dice, Contra, pero tu sacrificio no ha sido sola, tú sabes, lo que nos hemos sacrificado contigo, oye, estamos aquí, estamos, y él me hizo caer en tiempo, oye, yo venía de atrás, tratando, 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 y casi, casi lo logramos, pero se me hizo tarde, este, y de eso sí, pues me arrepiento, porque yo digo, Contra, este, no importa, no importa que, no importa, ese arbitraje, las circunstancias, para no hablar de verdad, tú tienes que dar el máximo hasta lo último, y de ahí es que viene, como yo le digo a mi, a mi, a mis atletas, a mis estudiantes, a mi mismo hijo, yo le digo, oye, no importa lo que sea, que tú seas en la vida, siempre da el máximo en todo, que si tú puedes subir las escaleras hasta arriba, subes hasta arriba, porque quedarte a mitad, da el máximo, da el máximo, da el máximo, y realmente, era lo que había, que es lo que tenía que pasar, yo hubiera tenido que dar el máximo, y que después, pues que pasara lo que fuera a pasar, pero, pero lo tengo que decir, porque, porque sí, ahí en ese, en esa olimpiada, fue, fue en esa, de una manera, fue frustrante un poco, ¿no?, en ese aspecto, como que no pude, realmente, manejar mi mente, este, rápido, ¿no?, recuperarme de esa, de esa derrota, y, y vamos para adelante, vamos a seguir, ya después de ahí, pues, son otros, claro, pero, pero, dentro de toda esa carrera, tiene una satisfacción, y es que, a la China, tú le ganaste en el campeonato mundial, no, definitivamente, por eso era que estaba, esa te la quitaste de encima, sabes, hay precio, hay precio más, la excelencia, por eso fue que dije en el campeonato del mundo, dije, no, este, bueno, el maestro Irene O'Falda, alquien, admiro, admiro y respeto muchísimo, eh, gran amigo, contó de ese, de esa, de ese combate, eh, con la China, en el, en el mundial, porque él estuvo presente, y en un homenaje que me hicieron, allá en la Loma, en México, este, él con todo el combate, como, lo narró como si estuviera ahí, viéndolo en vivo, en ese momento, es un momento bien bonito, este, pero sí, no, porque como te dije, Tony, ese era, o le ganábamos, o le ganábamos. Y entonces, pues, toda esta carrera, y toda esta cadena de, de triunfos, te lleva finalmente, a ser exaltada, al Salón de la Fama, Internacional, este, lo que es, un logro súper grande, ¿cómo uno se siente, en ese momento, cuando uno dice, wow, ahora perteneces al Salón de la Fama? Pues mira, este, es un momento, donde, donde uno se siente honrado, eh, para mí, un privilegio, un gran privilegio, eh, que se pueda premiar, el sacrificio de un atleta, al final de su carrera, ¿no? Este, ese es el premio, yo digo, ese es el premio, de todo sacrificio logrado, este, fueron muchos años, y, y poderlo, eh, celebrar en vida, ¿verdad? Eh, junto a mi familia, pues lo hace más especial, eh, realmente, este, porque ellos también, al igual que ellos, pues sacrificaron muchas cosas, ¿no? Este, de tiempo, dinero, mis papás, ¿verdad? Mi hermana, eh, eh, mi hijo y mi sobrina, somos los, los seis mosqueteros, como yo digo, este, realmente, eh, bien bonito, o sea, de verdad que sí. Tú sabes, lo admirable de eso, y en tu caso, y en algunos otros, es que, bueno, estás en el salón de la fama, y el título lo dice, eres, de ese momento en adelante, eres famosa, eh, y sin embargo, Inabel sigue siendo humilde, está en el tope, es famosa, porque, aunque ella no lo quiera decir, eso es así, pero, pero es bien humilde, tratas a todo el mundo igual, ayudas a la gente, o sea, esa fama nunca se te subió, eh, bien arriba, al nivel de, de mirar a la gente de lado. No, no, para nada, para nada, yo digo que, gracias a mis papás, que me, me enseñaron esos, esos valores, ¿verdad? Y, y sobre todo el temor a Dios, y tener siempre a Dios presente en el corazón, y, y yo no leo, de los mandamientos, ¿verdad? Amarte un prójito como a ti mismo, y yo digo que, que si Dios nos dio, nos dio los talentos, es para compartirlos, es para, es para aportar a nuestra sociedad, ¿no? Es para, no es para brillarlo, para verlo, yo creo que es para, para aportar y poder ir sembrando ese, ese granito de arena donde uno pueda. Y ese es el ejemplo que necesitan, todas estas generaciones nuevas de atletas, que, que, aprendan eso, aprendan que, todos vamos a celebrar sus triunfos, es importante que sean humildes, que sean, se mantengan de pueblo, para que entonces sigamos apoyándolos. Entonces, en el, en el 2010, perdemos a Inabel Díaz, competidora, pero nace Inabel Díaz, entrenadora, maestra, y nace, IDS. Hablanos de tu academia. Pues mira, realmente mi academia, yo comienzo en el 1993. Ah, ok. Comienzo con la academia, cuando ya era estudiante universitaria, mis papás, pues, hicieron un préstamo, después yo poco a poco pagué, hasta que saldé, este, y me hicieron estas, estas facilidades, y con esto, pues, ayuda para mi universidad, y todo eso. Pero, pero ahí todavía, pues, estaba Inabel, pues, también que competía, y eso también, que no estaba, como tú dices, no estaba como que... Estaba de lleno, sí. Exacto. Ya ahí, después de mi retiro en el 2010, eh, pues sí, eh, como bien te acabo de decir, nosotros, papá Dios nos dio un talento, hay que, hay que pasarlo, hay que, hay que ponerle el granito de arena donde uno pueda, y pues empiezo a buscar, a cogerle, a hacer la transición, de, de que ya entonces, no era la parte de Inabel en el ring como competidora, sino pues, eh, a llevar la experiencia, ¿no? A llevar la experiencia en una esquina, a, a, a darlo todo por, por esos chicos, y, y no solamente a mis chicos, a todo aquel que pueda, ¿verdad? Ayudar y aportar, pero, pero sí, este, y fue algo bien bonito, fue algo bien bonito, y es bien bonito, este, eh, realmente poder aportar de, de esa manera. Mira, y, y aunque, obviamente, el, el tema de hoy es, Inabel Díaz, pero, es obligado, vamos a hablar de Jake. ¿Cómo no hablar de Jake? Ese es mi, mi corazón. Vamos a hablar de Jake, este, ¿qué es Jake? Pues mira, Jake es mi, mi hijo, ese es mi, mi vida, ese es el, el motor de, de, ay, de toda mi vida, de verdad que sí, mi, mi razón de ser, eh, mi orgullo, ¿qué te puedo decir? Eh, gracias a Dios, y eternamente agradecida con Dios. Es un privilegio, eh, tener un hijo como Jake, porque es un, un chico bien, bien especial, eh, humilde, trabajador, respetuoso, eh, de verdad que, que mi admiración y mi respeto siempre para él también. Sí, lo hemos visto crecer y, y, y quiero hablar de lo, esto lo, lo comenté con, con Peña en la primera entrevista, el rol de ser entrenador, y en tu caso, entrenador y mamá, eh, que son, son dos papeles que hay, hay que buscar la manera de compaginarlo, porque uno tiene que ser bien exigente, el otro también, pero algunas cosas cambian, ¿cómo, cómo tú lo manejas? Pues mira, de parte de Jake fue bien llevadero, de parte de Jake fue bien llevadero, porque siempre ha sido bien disciplinado, Jake es un, una persona bien estructurada, este, y, y disciplinada, de verdad que decir, de parte del bien chévere, yo, yo sí tuve que buscar ayuda, eh, con la psicóloga, no sé si sería mi psicóloga deportiva de año, la psicóloga del Copul, eh, pero fue, Tony, cuando empezaron en las edades, ya, pues cuando estuvo más pequeño, no había problema, cuando ya empezó la etapa de, de querer hacer una selección nacional, que decía, espérate, aquí en varones, esa categoría, ustedes eran duros, en etapas que tú habías pasado ya, que sabías lo que hay. Exacto, y para nada, oye, los nervios eran totalmente distintos, tú sabes, yo decía, pero ¿cómo a mí me puede dar esto? Si a mí no me daban nada de esto, entonces me ponía, eh, eh, más nerviosa con Jake, aunque no se lo transmitía, pero lo pude reconocer, lo pude reconocer, y busqué la ayuda, busqué la ayuda, y definitivamente, eh, ahora cuando nos toca, nos disfrutamos, nos lo disfrutamos los dos. Y entonces, llega la pandemia, y, ¿qué hace IDS durante la pandemia? ¿Cómo lo manejas? Pues mira, desde el momento uno, rápido el Facebook Live, este, te tengo que confesar, que he aprendido a ser un poquito más cibernética. Sí, toda mucha gente tuvo que aprender. Sí, yo con esto de las computadoras, realmente gracias a Dios que tengo a Jake, que, que en eso pues, tú sabes que estos muchachos tienen ese chip, ahora, pero, realmente, desde el primer momento empezamos con los Facebook Live, ofreciéndolo para todo el mundo, ¿verdad? Que todo aquel que se quería conectar, fuera de IDS o no, mi visión fue, contra, cómo, dentro de todo esto que estamos pasando, cómo podemos aportar, y que la gente, pues, por lo menos haga su poco de ejercicio, su, ¿verdad? Que pueda tener un ratito de, de distraer, y sentirse por lo menos, ¿verdad? Que está haciendo algo. Este, Inabel, entonces, vamos, vamos a salir un poquito de, de taekwondo ahora, y vamos a, a Inabel, Inabel Díaz, ciudadana, persona, una cosa que mencionaste ahorita, que, que a mí me gusta mucho, porque tú lo haces siempre, con, y lo publicas bien, es tu familia, ¿no? Que son, tú eres bien familiar, y, eso se llama los mosqueteros, y cuando, tú estás con tu familia, por ejemplo, fin de semana, es dedicado a tu familia. Hace poco yo, te iba a contactar, y hablé con, con mi Italia, que te conoce súper bien, y me dijo, no la llames fin de semana, porque ella está con su familia, y cuando está con su familia, ni a mí me atiende, y eso está bien, eso está súper bien, súper bien, y también eres, eh, fuera de, de, de la competidora, y la entrenadora, ha sido narradora, eh, y no solamente local, ha sido narradora en televisión, de juegos centroamericanos, y demás, te gusta esa experiencia, porque tú eres influencer, así que, y entonces, eh, Inabel Díaz, aunque la gente no lo crea, tiene vida social, eh, mucha gente se cree, en que uno está en la escuela, y en la casa, y, se distingue peculiarmente, por el karaoke, esa es, háblanos, háblanos de, de, de karaoke, háblanos de eso. Definitivamente, mis amistades, ya saben, este, mira, antes no había quien me cogiera, un micrófono, verdad, que yo cogiera un micrófono para cantar, yo era de las que iba, y bailaba atrás, y hacía el coro, pero, Tony, hasta que cogí un micrófono un día, ya, ya después de esa hora, para que me lo quiten, olvídate, y es algo que disfruto muchísimo, este, libero el estrés, este, ahí viene, ni a ver, la, la, la charlatana, no dice, la señora, el, el, verdad, esa, esa parte alegre de ni a ver, sí, porque la gente a veces piensa que no, que uno debe, y hay gente que cree que uno lo debe hacer, no, el maestro taekwondo, pero, nosotros somos humanos, y salimos, y hacemos karaoke, y chinchoteamos, y si tenemos que tomar algo, así es preguntarle a Peña, a Peña le encanta, mira, pues Peña, ahora que tú dices eso, Peña estuvo aquí, yo mencioné karaoke, y Peña, pues vino diciendo, que le había tenido un mano a mano contigo, este, lo que él insinuó, fue que él, te pasó el rolo, ¿no? Ah, no, el siguiente va a decir eso, él dijo, no, hay evidencia, que si yo tuve ese mano a mano, y pues a Peña yo no le creo mucho, pero de todas maneras, yo le dije, ok, yo he escuchado, ahí ni a ver, a Peña lo vi, porque en Veracruz, para los juegos, pues salimos a dar una vuelta, y llegamos a este sitio, y él, pues se apoderó, se apoderó del karaoke, sí, pero yo le dije, no, ese mano a mano, yo, necesitamos verlo, así que en algún momento dado, yo quiero verlo, incluso si lo tengo que montar en chateando, lo monto, eso es bueno, eso es bueno, porque yo, y que la gente vote, que la gente vote, porque exacto, lo hacemos, que la gente vote, este, el reto está, Luis Peña, yo sé que tú estás, vas a ver esta entrevista, está ahí, está ahí, aquello fue de práctica, para que se quede, aquello fue de práctica, y aquello, si te sentiste como que era mejor, porque ni te dio un break, para que te sintieras bien, exacto, para que cogieras confianza, así que en realidad, el primer reúno, casi siempre como para estudiar, y que ya, con Peña va a ser como con la china, exacto, hay que ganarle, porque hay que ganarle, eso es bueno, que bueno, y antes de irnos, danos información sobre tu academia, dónde estás, teléfono, horario, días, pues mira, estamos de lunes a jueves, por el momento, lunes a jueves, desde las 5 de la tarde, hasta las 9 de la noche, estamos en Dorado, en el barrio Villar, frente al parque de Pelotas, Donis Concepción, al lado de la farmacia Twins, el número de teléfono, 787-688-6653, IDS Taekwondo Academy, y redes sociales, redes sociales, a través de Facebook, nos pueden conseguir, por ese mismo nombre, IDS Taekwondo Academy, chévere, y ni algo más, que quieras antes de irnos, decirle a toda la gente, y a los atletas, y al público, y a todos los que nos ven, a los atletas, que hay que se disfruten, que se disfruten las etapas, que el tiempo de atleta, es un tiempo, que lo disfruten al máximo, y que den el máximo, y que den el máximo, siempre que lo hagan, siempre tratando de poner a Puerto Rico, en el lugar más alto del podio, mi respeto y admiración para ellos, y mi apoyo también, y mi aplauso desde acá, y a todas las familias de Taekwondo, que se les quiere mucho, que gracias por el apoyo, a la federación también, y a mis chicos de aquí de IDS, a mi familia de IDS, más agradecida con el grupo de padres, y de todos estos chicos, por la gran familia que somos, y a ti Tony, gracias por la invitación, muchas bendiciones, en todo esto que estás haciendo, y que sigan, que sigan, seguimos viendo entrevistas, por ahí, seguimos conociendo. Sí, vamos, ya tengo una agenda, en Guayama, logré hacer una buena agenda, y alguna gente que me falta llamar, vamos a tenerlo aquí, gracias a ti, Inia Bel Díaz, la atleta, la coach, Inia, mi gran amiga, que cuando necesito algo, la llamo, y ella nunca ha escuchado, no, no puedo, no puedo, siempre está disponible, así es, y así estaremos siempre, gracias a ti Tony, besito. Inia Bel Díaz Inia Bel Díaz